Bueno, Rosana, muy buenos días de nuevo, don José García Domínguez. Don Federico, buenos días. Muy buenos días, Federico. Que ya hemos agotado edición del libro del 68. Y utilizo en plural, hemos colocado. Bueno, claro, muy bien, muy bien, es muy bonito, además es el libro y tiene mucha enjundia. Muchas gracias, don Federico. No, no, que es lo que es, lo que vale vale y lo que no... A derecho. Porque no sé qué decir, porque tal y como está... Cuando yo era periódico, el que vale vale y el que no ha derecho. Sí. La puedo decir, el que no ha político. Cuando yo empecé a estudiar, el magisterio eran tres años y la universidad eran cinco. Y entonces, pues un día se le ocurrió a uno, el que vale vale y el que no ha magisterio, y casi le saco los ojos. Mi madre y mi abuelo eran maestros y sé que valían mucho más. Y toda mi familia materna. Pues eso, o sea, el maestro nacional, que es como se llamaba eso, la pieza clave de la educación popular. Antes de que los desprestigiasen llamándoles profesores de educación. Qué fe, qué fe, la dimensión de un maestro, no me fastidia. Eso es lo que decía don Manuel Olivencia, dice, todos los catedráticos aspiran a que nos llamen maestros, y los que son maestros aspiran a que nos llamen profesores. Y lo peor fue cuando la horda de Penenes con Rubalcaba la cabeza decidió convertirse en catedráticos. Y ya hundió todo. Hundió con la ayuda de algún sujeto de los del país. Es que fue una banda. Debo decirle que la gente respetable nunca les llamamos catedráticos, les llamábamos los idóneos. Está bien, porque es el concepto. Es que ese era el concepto. Inventaron el concepto de idóneo. De idóneo. Lo que se dice un criterio sólido. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos medios llevan lo de Gallardón así? Bueno, medios los llevan todos. Destacado como merece, que es un ex ministro de justicia, expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, ex alcalde de Madrid. Y ex aspirante a la presidencia del gobierno y a todo. Este imputado y por un delito nada más y nada menos de, bueno, pues haber falsificado, ¿no? Porque todo esto era una falsedad o sobrevalorado la compra de una empresa en este caso y haberla pagado o bien con dinero público o a partir de ese pago con dinero público haberse hecho una serie de pagos, bueno, pues... Bueno, que hay 60 millones que han desaparecido y que eran de los de Madrid. Será por 60 millones, ¿no, Federico? Pues oye, mira por dos tarros de crema. Solo en el papel, el diario El Mundo, que lo lleva a su portada y además luego la información lo explica muy bien, dando las claves de lo que ha sido todo este caso y explicándolo bien, que es complicado de entender, la verdad. En algunas crónicas lo lees y no te enteras absolutamente nada de lo que sucede. Y el resto, bueno, pues si quieres te digo las páginas. Por ejemplo, la ABC lo lleva a la página 24. Sí que es verdad que hace un titular en su sumario. El juez de Lezo cita a Gallardón como investigado por la compra de la filial del canal en 2001. La Razón lo lleva a su página 19. Gallardón declarará como investigado en el caso Lezo. Aunque no tiene 119. El juez de Lezo lo lleva en un sumario, lo lleva a su página 22, Gallardón citado como investigado en el caso Lezo. Coincide en este caso en su titular con el diario La Razón. Vamos. Pero me hace gracia que dicen citado. No dicen investigado. No dicen imputado. Porque lo de cambio de imputado, que es una acusación por investigado, lo hace Gallardón, que estaba ya pre-imputado y era más que imputable, es archi-imputable. Sí, pero ustedes recordarán cuando ese mismo diario El País citó a Gallardón para ser presidente del gobierno en lugar de Aznar cuando Aznar ganó las elecciones. En 96, de acuerdo con... Dijo que Puyol debería apoyar a Gallardón en vez de Aznar que había ganado las elecciones. Siempre fue así. Se quedaron tan contentos. Siempre fue así. Bueno, en fin. Por supuesto, Libertad Digital, nuestro compañero Fernando Lorente lo explica también muy bien, todo lo que es el caso Lezo, todo lo que va a suceder con Gallardón. Y sorprende también, llamativa, la primera reacción que se produce por parte de un miembro del Partido Popular, en este caso el portavoz del Grupo Parlamentario, Rafael Hernando, al que llevamos escuchando desde primera hora de la mañana, saliendo en una defensa, diría yo, que sin ningún tipo de duda sobre el exalcalde... Parece que estaba en el canal. Estaba nadando en el canal. Bueno, esto es posible, porque es un poco besugo lo que estaba. Debo decir que me ha parecido un hallazgo lo de Hernándóteles. Hernándóteles, sí, 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 sí. Es que, hombre... Pero bueno, Federico, ya que era una dinastía. Sí, sí. Es que Mayóteles, al que podemos llamar Mayotón, pues estaba solo en la estoa. Y entonces, de pronto, pues aparece este Hayan, que es el único que ha dado un discurso desde que hace 200 años que hay parlamento en España, con la mano en el bolsillo y apoyándose así en el lambón. O sea, ni en un bar de carretera lo expulsarían por malos modales. O sea, en fin. Pero bueno, no busques comentario, análisis editorial al respecto, porque de momento no la hay de lo que... Yo vi anoche a las 12, que es cuando el país saca la portada. A mí, lo que diga el país en general, me importa muy poco, porque ya conozco a Cebrián y mientras no cambien las costumbres, aunque lo vean de... Parece que a Cebrián no lo conocen allí ahora, ¿eh? Lo conocen poco. Todavía se conoce el periódico. Cebrián estaba en una... No tenía un anuncio y le han metido luego un anuncio, pero estaba en una línea tan pequeña que como no se podía ampliar, no se podía leer. Para eso están las lupas. Y ahí estaba, digo, hombre, citado. ¿Pero cómo que citado? Investigado, imputado, porque imputado es una carga... ¡60 millones! Nada. Pero bueno... No vamos a ver lo que depara el caso, ¿no? Pero de todas formas es muy significativo, no solamente por la imputación de un exministro de Justicia, un presidente de la Comunidad de Madrid, sino se produce en un momento en el que es de caída de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y es un caso que están conectados. Es decir, que ahí... Totalmente. La operación Lezo hace relación al canal de las desdichas. Sí, sí, sí. Y precisamente es una operación que conecta ambas, ambas, primero la imputación del propio Ruiz Gallardón y la salida de Cristina Cifuentes, las condiciones y las circunstancias que hemos conocido con métodos muy... poco propios de un sistema democrático, todo lo contrario, ¿no? Pero habituales en la mafia. A través de dos filtraciones tremendas. ¿Ha dado usted la palabra exacta para entender lo que está pasando? Se corresponden ambas con el 2011, el célebre dossier con recortes y de la universidad sobre el Masterchef este absolutamente inapropiado en el que lo gestionó de forma deplorable la propia presidenta y agrandó el problema ella sola, enredándose en un mundo de mentiras y de contradicciones que no tenía ningún sentido... Pero con el respaldo de la universidad, ¿eh? Bueno, es que ella participa de la corrupción de la universidad. Claro. Es que eso es un caso de corrupción de la universidad. Pero la universidad es más importante que el Cristina Cifuentes. Exactamente. Se cobra la cabeza de Cifuentes por la propia mala forma de gestionar ese asunto y, bueno, haberse dejado llevar al respecto, ¿no? Entonces, y luego el 2011, que es el célebre vídeo que se rescata, que tenía que estar destruido y que nadie sabía de su existencia. Y de pronto aparece en un momento para darle, digamos, el golpe de gracia. La puntilla. La puntilla definitiva, con una circunstancia en unidad absolutamente humillante, que no ya es la caída de un político, sino hacerlo en esas condiciones con ese vídeo que su reputación la mata. Es la muerte civil. Sí, sí, es la muerte civil. No es la muerte política, sino la muerte civil, que es lo más grave. Es que es en ese sentido en el que... Y que pone de manifiesto un poco los métodos que se están utilizando, ¿no? Es que es en ese sentido en el que decía yo que la palabra mafia que utiliza don Federico hace un momento era exacta. El modo en que se ha ejecutado a Cristina Cifuentes tiene tales componentes mafiosos. El hecho de que un vídeo desaparezca durante ¿cuántos años? Siete. Durante siete años. Se grabó en el 2011. Que supuestamente esté destruido desde hace siete años. La poli de Rubarcada. Y que, sin embargo, exista una estructura de información paralela. Sí, sí. Paralela. Y eso se llama mafia. Estructura de poder paralelo. Una estructura de información paralela que mantenga eso en la nevera durante siete años para sacarlo en el momento adecuado para dar el tiro de gracia a alguien. Eso pone los pelos de culpa. ¿Y cuántos vídeos más debe haber por ahí? Pues todos. Todos. ¿Qué te crees que era el único este? Si hay todos. De hecho, el jefe de seguridad de esa compañía dice que, evidentemente, ese vídeo es una parte final. Está grabado todo lo que se produjo en el comercio durante la sustracción. Y luego se habla de otras series de vídeos. Sí, no, pero al margen, al margen de los que van... No, 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 no. Digo otros vídeos al margen de eso. Sí, al margen de eso. No, no, yo te lo digo. Que van en la línea... Yo no lo sé, pero yo dije lo que es seguro, porque conozco a esta mafia. Pues si hemos visto el vídeo de Pedro Jota. Si son los mismos mafiosos. Son los mismos. Son las mismas cloacas del Estado. Están los mismos. Pero si el que ha negociado con Ciudadanos el apoyo al PSOE, cuando no al final se frustró, es José Enrique Serrano, que era el jefe de gabinete de Felipe González, cuando el vídeo... Que eso sí que es la mafia, para matar a una persona. Si son los mismos. Pero si las cloacas de interior, las de Rubalcaba, las mantuvo íntegras Fernández Díaz, no las ha tocado nadie. Son los mismos policías que tienen luego jefes de seguridad en las grandes empresas, tienen dinero de sobra, y lo que cogen como policías, lo pasan a lo privado, lo venden por lo público, lo adjuntan al CNI, y con el respaldo del CNI siguen haciendo fechorías. Pero que cuando estaba en la OPA de Endesa, Manolo Pizarro pilló a dos tíos del CNI espiándolo en su casa. Los pilló, los denunció y los condenó. Bueno, todavía San Roldán decía, eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Aquí está la sentencia, sus agentes. Estaban trabajando para el CNI, estaban trabajando para otra empresa. Es que no se sabe, porque las mafias trabajan para sí mismas, y tienen sus propios intereses. Yo, el mismo día, inmediatamente después de la dimisión de Cifuentes, digo, se ha ahorrado más vídeos. Seguro. Y además, sé prácticamente seguro de qué serán. Porque conozco a esta gente, son mafias, esta mafia te va a destruir personalmente, porque es la manera de destruirte políticamente sin remisión, sin defensa posible. Lo han hecho siempre. Ese es el problema de los célebres tarros de crema, que es que es la muerte civil. Y es que recuerda, eso ya lo hemos vivido en otros tiempos. La fase terminal del felipismo se vio bastante. El vídeo de Roldán, ¿recueréis? Los vídeos, las fotos aquellas. Las fotos, porque no se iba, era rival, era rival por el Ministerio del Interior. Es que estuvo a punto, se ministró del Interior, secretario de Estado de Género, y quería serlo Rafael Vela. Recordémoslo para los más jóvenes, las fotos en cuestión, que publicó el diario El Mundo, eran unas fotos en las que se veía a Roldán y a una serie... ¿No salió en intervío? Perdón, en intervío. En intervío. En una casa de Lenocinio Zaragozana, con un polvo blanco, en una mesa. Y unos calzoncillos lamentables. Eso fue lo que los dio. Eso sí que eran auténticos gallumbos. Eran gallumbos. Y además, y además, con unos muebles, de estos de piscina, porque se ve que el puticlubo se lo habían almohadillado con lo primero. Eran muebles de plástico, de estos de piscina. Ahora, lo relevante para un país, es que más allá del ridículo de Roldán, más allá de la siniestra de Cifuentes, el ciudadano medio debe entender, que si existe una mafia, que opera en paralelo a los servicios de seguridad del Estado, nadie está seguro que el concepto de seguridad jurídica en un país donde una mafia tiene tanto poder como el Estado, es nulo. No hay seguridad jurídica. Esta es la cuestión de fondo. Hay gente en la prensa, columnistas, que una vez que tienen el cadáver ya humeante, caliente, pero enfrente, empiezan a dar un paso atrás. Y lo digo porque algunos, como por ejemplo Fernando Vallespin en el diario El País, Hablan de... las perdices, cuesta de las perdices abajo. ...de la diferencia entre el caso Cifuentes y otros escándalos políticos, y dice el juicio público, dice la diferencia ha sido el juicio público, aquí no se ha pasado por el filtro del mundo judicial, y más o menos dice lo mismo Luis Ventoso, en la hoguera digital, es como titula él hoy en ABC su columna, dice que en caliente, él celebró la salida de Cifuentes, pero que le ha dejado un regusto agrio, y que lo ha estado pensando, y reflexionando al respecto, y dice que, claro, que no ha habido un juicio justo, que no ha habido una defensa arreglada, ni un magistrado, ni un jurado... ¿Entonces por qué se alegró al principio? ...de un plato independiente. Bueno, pues porque tuvo ese impulso de alegrarse de que la pillara... ...que se crean estados de opinión, porque aquí manipulan las mafias, vamos a ver, la mafia, si fuera solo policía, no tendría importancia. Naturalmente. Lo fundamental son los periodistas y los jueces. Y los editores, que a veces lanzan... Bueno, cuando digo periodista, me refiero a los dueños de los medios, es decir, evidentemente, un policía, sin un periodista, y sin un juez, o un fiscal amigo, no va a ningún sitio, y te cambio exclusivas, a cambio de que luego tú me saques esto. ¿Pero cómo cayó Nacho González? Hay un comisario en la cárcel que dice que tiene una videoteca mayor que la de Elena Chauchescu. Y es posible que la tenga. Yo no quise hablar con él una noche que me quiso, me llamó para amedrentarme, cuando el caso de López Madrid, que le acusó una tía que la había apuñalado. ¿Y quién se lo había presentado? A López Madrid. Granados. Estamos hablando de la misma banda. Esa estructura, ese hombre lo han condecorado por sus servicios al Estado, haciéndose con los servicios de la novia de Puyol Junior. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿para qué queremos los jueces? ¿Para qué queremos los fiscales? Si luego al final tienes que pactar con un comisario de vuelta y vuelta que te recibe en un despacho privado en Paraguay, porque resulta que la fortuna la tiene en Paraguay y como hace trabajos sucios para el gobierno, para algunos miembros del gobierno que respalda el CNI, puede hacerse rico cuando hay otros comisarios de verdad, de la Policía Nacional, que no llegan a fin de mes o llegan con dificultad. Hay un tío que tiene 30 millones en Paraguay de cómo se puede permitir esto. Pues no se permite, se condecora. Y cuando llega el PP que iba a limpiar esto, que dijo Gallardón, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que no van a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Sí, eso dijo, sí. Y pasó del 80% designados al 100%. Y ahí está. La banda sigue. ¿Se acuerdan de que cuando lo dijo todos celebramos? Hombre, por fin Gallardón ha dicho una cosa diferente. Yo que tenía bastantes motivos para acordarme de su padre, que era bastante más simpático que él. Me acuerdo perfectamente de aquel día. Porque todos nos quedamos superfactos. Hombre, Gallardón ha dicho que va a restablecer la división de poderes. Es más, Rajoy dijo, como ha dicho mi ministro de Justicia, Rajoy lo dijo en su discurso de investidura. Otra de las... Un justo homenaje a su padre, por cierto. Exactamente. Bueno, con la CEL. Con la CEL, con la CEL, pues, hombre, hoy es... Hoy es un día complicado para enviarse. Oye, mira, ¿sabes quién ha estado bien? Discreta en lo de la manada, Patricia Reyes. Sí, además ella dice que en el plano personal que no comparte la sentencia pero que respeta el fallo. No, es que ya un político, sobre todo una política que no cede a la manada mediática, ya empieza a ser... Yo lo del plano personal. Es un político, es decir, será en el plano... Para empezar, la división de poderes. Pero ella hace esa distinción. No, pero hace la distinción. Ella en la declaración Sobre todo porque se teme y se rectifica por su propio partido. Sí, sí, sí. Exactamente. Es que tardó mucho, además, en salir junto con el Partido Popular en reaccionar a la sentencia de la manada de la que hoy y al hilo del juicio público de las hogueras digitales. También hoy se está hablando mucho pero vinculado al caso y la sentencia de la manada. Pero bueno, a Patricia Reyes se lo mandamos el partido. Pues venga, pues a Patricia Reyes le mandamos colácteo ácido y alburónico es esencial. Antioxidantes y nada, le regenera por dentro, se nota por fuera. Que para este puente, pues divinamente. Pues le va a venir muchísimo mejor. Mejor, mejor. Miel sobre hojuelas, claro. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Bueno, vamos a ver, Securitas Direct. Sí, porque Federico, las palabras se las lleva el viento. Lo importante son los hechos. 60 millones de hechos, por ejemplo. Imagínate. También se los lleva el viento. Sí, sí, se los lleva el viento a Córcega o a las Caimanas. Exactamente. El viento se llevará a un porcentaje. Exactamente. La tierra pertenece al viento, dijo el ahora abogado de Narcos Fuerza. Y el viento, ya estáis a ver a quién. El viento se llevó a una parte. Fíjate que en el sur, por Andalucía, hasta 800 se llevó el viento. Así que lo que tienen que hacer es llamar a Securitas Direct, que nos van a hacer una demostración completamente gratuita de todas sus alarmas. Más de dos millones y medio de personas confían ya en ellos. Esto es la demostración empírica de que funciona. Y el teléfono para contratar o para solicitar información, y esta demostración gratuita es el 900-130-900. 900-130-900. Vamos a ver. Naya, ¿y el corte inglés que nos ofrece hoy? Vengo a recomendar... Bueno, sabéis, despistados, el domingo 6 es el Día de la Madre. A mí siempre se me olvida y quedó fatal. Bueno, pues, ¿cómo salía de la Madre? También vale la Madre política. Es el momento de un poquito de jarabín. Bueno, pues sí, también es verdad. Se agradece mucho, ¿eh? Sí. De pañito. Sí, sí, Pepe, sí, tú es que eres soltero, pero si has pecado por... Eso es lo que crees tú. Eso no es superable. Ha pasado la clandestinidad. Vale, muy bien. Bueno, las Madres son brujas y siempre aciertan, y como yo no acierto nunca con los regalos de mi madre, y me consta que no soy la única, invito a todo el mundo a que se acerquen al Corte Inglés y que pidan ayuda, y así no podemos fallar. Desde unas zapatillas New Balance para correr detrás de los nietos, por ejemplo, o un pañuelo de seda para una ocasión especial, yo invito a todo el mundo, el 6, recuerden que el día 6, domingo, es el Día de la Madre y que se acerquen al Corte Inglés. Detrás de los nietos o delante de los nietos corriendo y lleno. También, sí. Abuela, abuelita. Bien. Bueno, una pausa. Es la mañana de Federico. Bueno, vamos a ver, actualizamos, actualizamos lo que yo suponía. No podía ser que se repitieran exactamente los mismos guarismos. No podía ser y no podía ser y no es. Rectificar es de ser Dios. Rectificar, sobre todo, de bien informados, que es nuestra obligación. Vamos a ver. Hoy va a llover en Levante, hasta ahí, bien, estábamos, bien. Y luego, cielos despejados, salvo en Golicia, que las nubes quedan divinamente y si yo un poquito, oye, pues, fantástico, es perfecto, bien. Ligero descenso de las temperaturas, hasta ahí, bien. Pero vamos ahora a las temperaturas. En Madrid tenemos 13 grados y iremos a 24, no a 26 como ayer, era muy difícil estar. La máxima, efectivamente, vuelve a ser 29, más no Badajoz y Córdoba, como ayer, sino Valencia y Murcia. Ah, fantástico. La mínima, 5 grados, más no Teruel y Burgos, sino Burgos y Vitoria. ¿Eso es decepcionante para usted? No, 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 nosotros hicimos nuestra tarea, que era el día malo y espera que este fin de semana lo vamos a venir arriba. No te digo yo que para el lunes no estemos nevando en los montes universales. No fastidie. Con la primavera que hay, ¿cómo está el campo en España? Si encima tenía un día, una nevadita, un poquito de ne... Bueno, ya eso es. Es el nacimiento, es el Belén, perfecto. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Y por fin viernes nos vamos de viaje. Uf, hace las maletas, mete todo en el coche, recoge al uno, al otro, las prisas de última hora, toca parar a repostar... Pero de repente, me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que mi coche tiene una autonomía de hasta 1.200 kilómetros y empiezo a pensar, hoy con calma, a disfrutar de la carretera y a parar solo para descansar un poquito, como me gustan estos viajes. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía y de las ventajas de la etiqueta Eco, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es Es la mañana, es radio. La bolsa abre, Fernando, ¿cómo está? Bueno, Federico, la bolsa abre en rojo, 0,12% bajo, bueno, es prácticamente plano, unas décimas en negativo, 9.890 puntos para un 35% que pierde los 9.900 y sigue por debajo de ese umbral y tenemos muchas cifras hasta ahora. Mira, el IPC baja en abril hasta el 1,1% por el abaratamiento de los paquetes turísticos y del gas, según los expertos. El Producto Interior Bruto mantiene su avance trimestral en el 0,7% pero recorta dos décimas en el anual hasta el 2,9% y en la temporada de resultados podemos contar que el BBVA ha ganado un 11,8% más en el primer trimestre hasta los 1.340 millones. También conocemos los resultados de CaixaBank que logra un beneficio trimestral de 704 millones, un 74,7% más y también tenemos los resultados de Bankia que obtuvo un beneficio neto atribuido de 229 millones de euros en el primer trimestre lo que supone un descenso del 24,5% Bueno, porque había ganado mucho pero yo cada vez que veo que Bankia gana dinero me imagino a nosferatu pensando eh, eh, eh voy a quedarme el 30% vamos a ver o lo vendes todo o lo vendes del todo y de paso liberas a Oirigolzarri para que salve algo o no lo vendes pero esto de eh, eh voy a una parcelita hombre, una parcelita no es que lo de Bankia es asombroso en cambio de Caixa Cataluña como eso ni el Sabadell ni la Virgen de Montserrat en el caso de que recuperara la fe después de su Lucía Caram etcétera de eso nunca hay datos y eso sí que es un agujero negro en el sistema financiero porque Bankia trimestre a trimestre va recuperando dinero y si la hubieran la vendieran en bloque creo que sería posible con el gestor pues claro pero bueno eso también se negocia en las ventas evidentemente oye es que eso sí que ha sido recuperar muy buena parte de lo que se invirtió aquí que se ha recuperado en Caixa en la Caixa B o sea en Cataluña Caixa res de res bueno también hay que decir que los resultados de Bankia son fruto de que la venta a Globalia se atribuyó a los primeros años primeros meses de 2017 entonces la comparativa esos beneficios en este momento no están porque la venta se produjo el año pasado con lo cual por eso se produce ese gap de 24% pero no, no pero si es que va bien la clave a mí me lo dio un día cuando llevan tres años de intervención en medio de los escándalos cuando monta Montoro la detención de Rato para la Sexta cuando un agente de aduanas es que eso es la mafia un agente de aduanas de aduanas en el centro de Madrid acogota como si estuviera detenido a Rato para meterle en el coche cuando no podía acogotarlo porque no estaba detenido era para ver su casa lo llevaron tres manzanas y luego lo devolvieron a casa sin imputaciones todos los cargos al final no se han sostenido ni uno este es el momento que cuando haya juicio vamos a ver si lo hay lo diferirán porque es un ridículo pero ¿quién salva a ese hombre del acogotamiento? nadie es que cuando hablamos de vídeos este no ha sido el de Cifuentes es solo el último lo de usted don Federico es mala voluntad lo del acogotamiento fue para que nos dices un chichón al entrar en el coche ya 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 desde luego conozco a Montoro y sé como ha odiado siempre a Rodrigo Rato entonces sé que la intención no era buena pero meter a agentes de aduanas que además descubrimos aquí estaban tan improvisadas las detenciones que llevaba el tío policía le habían puesto aduanas llevaba un tabardo llevaba colgando la etiqueta del precio y llamó la número 2 de Soraya María Pico llamó a las televisiones para decirles que ahí había tal ¿lo dice en serio? absolutamente en serio eso se sabe y está probado qué barbaridad si no que lo desmienta claro que llamó pero como han llamado a todos pero si a Ignacio González lo detiene Ferreras en su casa antes de que llegue la policía es que es así es que cuando hablamos de cómo funciona esa mafia de jueces políticos policías y medios de comunicación pues funciona así como bandas son bandas organizadas en fin algo distinto si la noticia de interés general de la 11 os voy a leer una frase existió una bruja muy dañina que llevaba por nombre Leopoldina ese es el primer renglón del cuento inédito que Miguel de Libes escribió cuando tenía 18 años de lo poquito que no quemó porque era muy perfeccionista y que se ha incluido en el libro la bruja Leopoldina y otras historias reales el cuento está manuscrito en un cuaderno de hojas cuadriculadas con dibujos a lápiz y a color de una bruja que vuela sobre su escoba entre la luna las estrellas y unos pequeños murciélagos su hija Elisa reconoce que a su padre le habría dado un ataque si se entera de que ha publicado este cuento así que lo publica sí pero dice que para ella y en general tiene un gran valor un gran valor autobiográfico muestra una etapa entrañable de su padre y además es la primera vez que utiliza el pseudónimo Max dice su madre su hija que lo más curioso de todo esto es que a ellos cuando eran pequeños que no les contaba cuentos pues entonces ¿qué valor tiene para ella? bueno una faceta de su padre crema artístico no artístico ¿verdad? ha dicho crema no crema crema artístico ¿no? crema artístico todo escritor debe saber que cuando se acerca a la muerte debe quemar hasta el último papel que no quiere haber publicado bueno eso dijo Kafka y menos mal que no le hicieron caso hay algunos que llegan más lejos dicen que no deben tener herederos sí 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 me parece que es eso Foucault lo hizo muy bien recuerda usted que en la herencia quedaba perfectamente claro que se prohibía la publicación de un solo papel no me hables lo malo lo malo no es lo que dejó de publicar sino lo que publicó que va una pausa después de dejar que es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos vamos a ver vamos a ver Vanessa porque además esto da motivo para debatir porque estamos ante uno de los casos más complicados que hay por supuesto para los que no creen en la justicia para los defensores de la manada de Arsas esto no tiene complicación ninguna se hace la justicia que en cada momento digo yo Pablo Enin estamos en contra de la prisión permanente revisable estamos en contra de que se quiten los beneficios penitenciarios como dijo Rivera estamos en contra de todo hay que favorecer al delincuente vivo a Bódalo y viva Cañamero que robó un supermercado y ahí está de diputado como premio pero la verdad es que para la gente que quiere mantener porque es fundamental el Estado de Derecho esta es una historia bien complicada si porque pone en manifiesto como decías las diferentes varas de medir y además abre múltiples debates por ejemplo el endurecimiento del código penal y también otro debate los valores en esta sociedad quedan en cuestión el juicio a la manada realmente es un juicio a la sociedad española una sociedad esclava de sus mentiras o sea que una manada de lobos contra un cordero no es intimidación no será que es una fiesta batasuna y hay miedo como el caso de los guardias civiles en el suelo y que pide la otra manada que apaleó a dos parejas de la guardia civil la falta de valores que existe en nuestra sociedad aparte de todo esto creo que necesitamos en nuestro país un cambio de leyes pero ya yo me he quedado observando y los que se manifiestan pidiendo un endurecimiento de la pena etcétera son los mismos exactamente los mismos que se han tirado hace poco a la calle pidiendo la derogación de la prisión permanente revisable todos estos partidos que andaban pidiendo la derogación de la sentencia esta revisable pues a ver qué dicen ahora pues que han tenido éxito ¿no Paco? sí porque es que lo han derogado sí, sí, sí bueno se aprobó es decir que los mismos bueno aquí hay dos cosas uno primero el tema de la sentencia en la que podemos centrar y otro es primero cómo se juzgan aquí el Estado de Derecho aquí lo primero se emite una sentencia y luego dice vamos a celebrar el juicio a ver lo que ocurre entonces hay una serie de prejuicios independientemente de los hechos en el que se toman decisiones y a mí desde el punto de vista del Estado de Derecho me preocupa porque aquí no se está pidiendo digamos un endurecimiento de las penas sino el no el respeto del Estado de Derecho en función de lo que uno piense o lo que uno crea y a mí en ese sentido me parece muy peligroso porque claro aquí algunos quieren aplicar la ley de linch la ley del linchamiento en función de esos prejuicios cuando eh pero ellos quieren eh tampoco en general y luego hay la manipulación política de determinados señores que dicen que están dispuestos a azotar a una señora y luego son los grandes eh togados que se ponen la toca para eh poner sus eh sus lecciones de derecho como el señor Pablo le dice a lo cual es bastante desconcertante al respecto y luego bueno la un poco la opinión pública general como hoy cuenta Santi González en el periódico de determinada señora y decir no tu opinión no me interesa porque eres hombre y además el juzgado estaba introducido por hombres cosa que es mentira porque en el tribunal había una mujer y además de jueces para la democracia digamos que es un ala eh y que más da y si fueran tres hombres que quedan inhabilitados independientemente de eso dicho lo cual a mi bueno la opinión sobre esta manada es perfectamente de no sé absolutamente reconocibles que tiene una trayectoria en el mundo del fútbol en otro tipo de 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 asaltos de esta naturaleza con con agresión y a mi me parece que la pena que no se trata a mi me parece que por lo que yo sin ver el vídeo porque es que aquí estamos hablando sin ver el vídeo a mi me parece que estamos ante un hecho más de agresión que de lo que ha tirado la deriva que ha tirado el propio el propio tribunal y luego el voto particular a mi en los términos que se justifica me parece bastante bastante deplorable pero yo confío es decir yo confío en el estado de derecho que unos jueces impartan justicia hay otras instancias a las cuales se puede recurrir se puede apelar y es que hay que dejar trabajar en ese sentido estos asaltos a la justicia diciendo aquí no hay justicia aquí no hay derecho asaltar los palacios de justicia la gente las turbas me parece que estamos retrocediendo de forma absolutamente bueno no sé si irremediable en este estado de derecho que lo estamos enterrando entre todos yo es que en lo que no creo son las técnicas de lectura rápida vamos a ver yo ayer estaba en esta casa en una tertulia a las 6 de la tarde en la tertulia de Dieter y a las 6 de la tarde nos llegó la noticia de que había salido más o menos las 6 de la tarde que había salido se había emitido la sentencia la sentencia no fue mucho antes fue antes la sentencia fue a la 1 y media a la 1 y media lo introdujo Dieter lo que pasa que abundando abundando un poco lo que apunta Pepe es que una sentencia de 300 folios no había ocurrido ni 300 segundos y ya se estaba echando para abajo no pero perdona ya estaban en Twitter tres líderes de los tres máximos líderes de Partido Socialista de Podemos y de Ciudadanos emitiendo los mismos que nos están diciendo todo el día que hay que sacar de la tumba que hay que volver a la división de poderes que hay que cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial los tres está diciendo uno ella dijo no yo no sé si ella dijo no no me he leído el sumario creo que Pedro Sánchez tampoco no me he leído el sumario no me he leído la sentencia no he tenido tiempo y él tampoco y yo creo y no he visto los vídeos él tampoco y yo no sé si ella ha dicho no sospecho que no sospecho que no a lo mejor había una intención de decir no pero ella dijo no me parece especialmente demagógico en alguien que bueno no tiene formación jurídica pero en un portal cinco mastodontes de estos es muy difícil bueno pero oye es el líder del segundo tercer partido de España no es un tertuliano hay que ser un poco riguroso porque hay que respetar al Poder Judicial cuando estás hablando de la división de poderes me he leído la sentencia estos son los elementos que yo creo que discrepan del sentido de la ley los expongo y a partir de ahí debatamos pero eso sería mañana si no eso sería ser serio vivimos y vivimos en la inmediatez que hay que opinar sobre la marcha como ya estaba prejuzgado como ya los medios habían juzgado pues los políticos los políticos a favor de los medios no en la inmediatez es que esos twitter posiblemente ya estaban preparados porque si no tanta rapidez es imposible es una técnica que estamos acostumbrados a verlo muchas veces los mismos políticos en el Congreso que llevan las cosas escritas independientemente de lo que se diga lo que sea y eso y la idea de twitter ya están escritos antes de que se emitan los hechos que es lo que me parece me permiten un matiz muy rápido estoy completamente de acuerdo en que no se puede emitir una opinión sobre la sentencia hasta que no haya sido la idea yo no he tenido tiempo de leer esos 300 folios por lo tanto me abstengo de entrar en el contenido sin embargo si quiero señalar algo lateral que me opino es extraordinariamente importante en este país estamos jugando con una tolerancia con el alcohol que es absolutamente monstruosa una cosa que si recuerdo en su momento cuando fue el procedimiento es los índices de alcohol en sangre que ha llevado esta pobre chica y de todo más es anecdótico eso en relación a lo que está sucediendo en los sanfermines y en general en todas las fiestas populares se supone que en este país hay una legislación que prohíbe la venta de alcohol a partir de determinada hora además de prohibir la venta de alcohol a los menores de no sé qué edad ahora bien esa legislación no se aplica en las fiestas populares y las fiestas populares se están convirtiendo en una auténtica monstruosidad y los sanfermines los sanfermines son en estos momentos un baño de alcohol y todo lo demás es lateral y no puede ser no se puede jugar con eso no se puede jugar con eso porque el alcohol en esas dosis es peligrosísimo bueno hay una cuestión cuando alguien está borracho su capacidad de voluntad y de discernimiento es prácticamente nula a posteriori puede tenerla pero en ese momento no y esto es un asunto esencial yo estoy convencido que los jueces y estoy en contra del voto particular y estoy en contra de la sentencia pero por una razón yo creo que el código penal y entiendo que los jueces tienen que atenerse al código pero yo digo mi opinión el código penal que distingue entre agresión sexual y violación me parece que es un disparate y además que no tiene nada que ver con las costumbres sexuales ahora que incluyen el alcoholismo desde la infancia desde los 12 años es niñas borrachas tumbadas en el retiro pero borrachas perdidas que si las violan o lo hacen sin violar ni ellas lo saben cuando se despiertan porque eso se está viendo en los parques en el centro de Madrid y en cualquier sitio de España pero menores de 12, 13, 14 años 15 años y luego hay una cuestión que a mí es lo que me parece más estos tíos son gentuza y yo en esto estoy más cerca del derecho consuetudinario del derecho anglosajón no del jurado pero en fin cuanto más tiempo estén en la cárcel mejor por eso lo más inteligente que se ha dicho cuando la maldita prisión permanente revisable que qué bien que es la cadena perpetua que es lo que tiene que aplicarse a violadores y asesinos y eso lo se ha aplicado en un caso ya ha montado un pollo toda la izquierda y Ciudadanos se plegó a esa basura pero en un caso se ha aplicado ¿y qué caso Federico? pero hombre vamos a ver pedófilos y asesinos tienen que estar toda su puñetera vida en la cárcel y porque no hay pena de muerte la única razón para que no haya pena de muerte es que haya una cadena perpetua nada revisable esta es la única razón porque es gente que lo único que merece es desaparecer de esa sociedad no estamos a favor de la pena de muerte entonces tiene que haber cadena perpetua ¿por qué? porque hay enfermedades que no se curan eso es evidente y además se demuestra continuamente pero luego hay un elemento añadido hay dos dos cosas nuevas en la vida social que cuando se hizo el código penal no estaban que es la grabación los móviles y el alcoholismo repito juvenil estos dos elementos para mí son dos pruebas de carga que los jueces no contemplan porque es que el código no lo contempla porque cuando se hizo el código alguien pensaba en el iPhone en Instagram pues no no porque no existía entonces yo creo que hay que adecuar por el punto la diferenciación esa entre agresión sexual y violación me parece que además con la ley de violencia de género que se ha cargado directamente toda la división de poderes en el código penal la igualdad de los ciudadanos ante la ley etcétera da igual pero quiero decir que aquí hay que empezar desde el principio lo que no se puede hacer es la justicia paralela a los que defienden a la manada de Alsasua que critican el juicio a la manada de esta gentuza pero y la gentuza que casi mata a las dos novias de guardia civiles no ha habido ni una de las que salieron el 8M defendiendo a esas mujeres ni una y estas no estaban borrachas esa es una de las cosas los argumentos acomodaticios en función de qué tipo de manada sea me pongo doy ruedas de prensa de apoyo a esa manada o me pongo enfrente de esa manada entonces a mí lo que lo que suyace un poco dentro de esta controversia es que muchos quieren digamos tomar la ley bueno la ley de violencia ajeno es decir que en función de quién sea la persona independientemente de los hechos que hagan ya esté prejuzgada y eso es lo peligroso y condenada eso es lo peligroso que se está introduciendo en la polémica en torno a la manada no la gravedad de la sentencia a mí me parece la sentencia absolutamente inadmisible y el voto particular ya me parece que rebasa incluso eso pero que lo que se está deslizando no es que el Estado de Derecho combata estas situaciones y llega al fondo sino lo que se está tratando de hacer es demoler el Estado de Derecho con esta excusa y siguiendo a esta manada ojo con eso y es lo que me parece más perverso de este debate que se está introduciendo ahora mismo la opinión pública porque hombre podemos pensar si la sentencia es adecuada o no yo ya he dicho mi opinión al respecto no pero ese no es el debate el debate que salió ayer a la calle es de otra naturaleza y eso sí que debe preocuparnos de lo mismo que nos preocupa que se produzcan sentencias y sobre todo que se produzcan hechos tan deleznables como cuatro cuatro o cinco señores acorralen a una chica y hagan lo que un matiz ayer no hubo ningún debate ayer no hubo un acoso al poder judicial en las calles eso es lo que hubo un linchamiento de un jueves hubo ese acoso y detrás de ese acoso es en base a unas ideas que es la ley motiz que es lo que saca a estas personas a las calles y a base a una agitación mediática previa porque violaciones aquí hay cada día y no pasa eso porque ha ocurrido eso porque en concreto esta la han movido los medios porque vendía porque sexo y violencia y eso vende y el comportamiento no amarillo sino amarillo marronáceo de la mayoría de los medios ha sido y es repugnante todo por un clic todo por una décima de audiencia pero antes lo he terminado cuando Ciudadanos plantea acabar con los beneficios penitenciarios oye en el fondo lo más escandaloso lo que parece es que la condena a ocho o nueve años se quede en uno o llevan dos sería tres no vamos a ver lo que dijo Albert Rivera es lo primero que hay que remediar como que beneficios penitenciarios pero que beneficios penitenciarios es una condena y se cumple íntegra y se acabó que es eso de los beneficios penitenciarios beneficio para la sociedad que el delincuente esté en la cárcel esa es la primera cuestión pero de eso no dicen nada porque como están en contra de la prisión permanente revisable de endurecimiento de las penas a sus criminales los defiende mucho aunque tengan 18 asesinatos en su haber o sea los mismos que dicen que hay que sacar a los etarras porque hay que darle una solución política dicen que en este juez hay que colgarlo de un árbol vamos a ver que está defendiendo un asesino bueno les da exactamente igual porque pero esta la ley de violencia de género que debería haber sido abolida junto con la ley de la memoria histórica porque son la negación del estado de derecho las dos las dos pero además sin paliativos y sin solución don Mariano no ha tocado nada ni con mayoría absoluta ni relativa y se nos pasa una cuestión que esta mañana lo hemos visto porque yo no había oído la segunda digamos la segunda ola de de alarde el irrinche de satisfacción del PNV diciendo tenemos al gobierno de España para plantar la cara a ciudadanos y que no llegue al poder o que llegue lo más tarde posible es de tal gravedad es que lo ha dicho explícitamente explícitamente ha sido espectacular que lo ha dicho y dice pero vamos a ver y yo lo escribo en la columna hoy del mundo digo pues no estos son los rajoypuestos estos no son presupuestos generales del estado este es el coste para todos los españoles de que un señor un señor siga un año más en la Moncloa esta es toda la historia y cede el 155 cede los presos de ETA cede nada menos que la reforma de las pensiones y cede la soberanía nacional todo para seguir el un año y frenar a Albert Rivera y encima lo gestiona el partido Sabino Arana oye se puede caer bajo pero más bajo es muy difícil lo gestiona y lo exhibe y lo exhibe eso sí que es una novedad porque son chulos y eso y lo exhibe yo me he quedado atónito y sobre esto pues no aquí estamos en lo que nos dicen que tiene que indignarnos y me indigna esto mucho más que todas las sentencias últimas que en España mande el PNV para que Mariano siga un año porque si dijera es que Mariano tiene un proyecto Zapatero el siniestro tenía un proyecto letal para España pero el proyecto era suyo lo que no cogiera era el proyecto de la ETA lo incluía en el suyo pero no era el de la ETA es que a Mariano le da igual y que un partido con el historial del PNV diga públicamente que su objetivo es impedir que un partido de momento con historial completamente limpio pueda llegar al poder tiene narices si señor es que lo ha dicho abiertamente que esto está para impedir que llegue Ciudadanos digamos que esa no es la primera vez que se produce una circunstancia de esta hay que recordar el cordón sanitario que se estableció en Cataluña en su momento claro pero y que ha pasado de aquel PP que necesitaba un cordón sanitario que ha sido de aquel PP no que necesitaba sino que lo padeció que lo padeció que ha sido de aquel PP pues que ya no existe claro resolver esto relativamente simple con que Ciudadanos no le apruebe los presupuestos y ya está eso es lo que yo digo en la columna del mundo Ciudadanos jamás debería aprobar unos presupuestos que se hacen sobre este supuesto que el PNV es el que va a gestionar España todo el tiempo que quiera seguir Mariano en el poder que esta es la realidad y lo va a gestionar en nombre del separatismo vasco y el catalán porque Urcullo es el gestor de los dos antes era Roca el que gestionaba todo y Puyol bueno ahora es Urcullo el PNV el partido de Sabino Arana es que hay que echarle narices y van y votan los presupuestos vamos a ver si a usted le vota el PNV que dice que a mí hay que impedirme de llegar al poder le va a votar los presupuestos Xavier Arzayus y la madre de Sabino Arana pero yo no dicho sea de paso con eso tiene la mayoría eso es al revés eso recuerda el último presupuesto que le aprobó Puyola Felipe González antes de su caída recuerda todo el mismo escenario la misma circunstancia claro que en este caso el PNV se jacta de ello no solamente de eso Puyol disimulaba un poco bueno no mucho no mucho pero y luego otra de las cuestiones aunque el gobierno dice que es que legalmente no puede hacer recurrir el tema del acuerdo el otro día de la mesa también el PNV está deslizando que dentro del acuerdo de los presupuestos era evitar que se entorpezca la formación de un nuevo gobierno el gobierno independientista en Cataluña no recurriendo la decisión que tomó el otro día la mesa por parte del gobierno aunque el gobierno dice y apela que tiene una sentencia en el caso Ibarreche que se lo impediría pero eso es que Paco no lo está simplemente sugiriendo lo está diciendo explícitamente en el caso del PNV explícitamente lo dice explícitamente el otro lo desliza creo recordar que han hecho referencia a que en Cataluña aplican el mismo criterio que aplicarían en el País Vasco es decir no tolerar ningún tipo de legislación de extensión creo haberlo oído he podido equivocarme bueno ahí están la verdad es que no presenta recurso para que haya gobierno separatista cuanto antes y quitarse el 155 y otra vez es verdad que no tiene la capacidad judicial la capacidad jurídica del gobierno que eso es el gobierno el que podría con un recurso se frena y vamos a nuevas elecciones pero no quiere nuevas elecciones Mariano porque lo que quiere es la hamaca y Rivera porque le conviene que se siga derrastando el PP nadie quiere nuevas elecciones en Cataluña hombre lo que tiene que hacer es intervenir yo creo que Puigdemont las quiere y las va a ver porque Puigdemont las quiere bueno yo creo que no las va a ver porque de la banda también de la izquierda no lo quieren que las gane Puigdemont porque encima se quedan estremeras para siempre en ese sentido yo creo que la tentación de Puigdemont y hasta ahora es un poco la línea que tú dices Pepe de arrastrar a todos los partidos al propio PDK a Esquerra etcétera etcétera a su propia dinámica todos los cuales se quieren deshacer de Puigdemont pero las consecuencias es que no se pueden deshacer pero también hay que tener una cosa la reciente sentencia del auto que hemos conocido del tribunal constitucional que impide la elección de Puigdemont lo hace ya absolutamente imposible que se fueran volveríamos a otra vez al mismo escenario en las mismas circunstancias etcétera etcétera y yo creo que ahora creo que el último día a última hora llegarán a la formación de ese bueno yo creo que primero montarán el número y luego pondrán a una cocomocha o no que es verdad que ese es un mundo de zumbaos o sea siempre damos por sentado que no están locos pero ellos solo hacen locuras exactamente eso tiene razón bueno lo que no es ninguna locura es hacerse del club libertad digital o sea ustedes están escuchando en radio nos están viendo en televisión por 125 de movistar por su móvil y tal lo escuchan en otro sitio pues leen libertad digital los medios digitales miren comparen se encuentran algo mejor háganse de su club quieren echarnos una mano que nos vendrá muy bien porque la cosa está mal pero se va a poner mucho peor pues háganse del club libertad digital leen libertad digital sin publicidad esto es una experiencia absolutamente novedosa para casi todo el género humano y además tienen el acceso a todos los beneficios del club precio no digo ridículo pero en fin modestísimo pero que a nosotros nos viene muy bien porque nos fortalece porque además nos acerca más a nuestra base y nos hace mucho más sólidos ante los pérfidos ataques estas bandas maléficas y además tienen el acceso si quieren saber todo lo que ha pasado en Cataluña en los últimos 20 años ahí tiene el archivo de casi 20 años de la ilustración liberal y de libertad digital con todo lo que hemos ido diciendo de lo que estaba a punto de pasar y pasaba y volvía a pasar y repasaba y aumentaba y corregía y aumentaba con lo cual se ahorra una cantidad de bibliografía extraordinaria o sea se hacen de club libertad digital llaman al 91 409 40 02 91 409 40 02 o entregan simplemente en libertad digital y ven hágase un gran proyecto socio y tal nos echan una mano nos viene divinamente una pausa es la mañana de Federico es la mañana de Federico es radio vamos al corte inglés Naya bueno vamos al corte inglés y ahora vamos a ir también a Hipercor y a supermercados el corte inglés porque ahora encontrarás los mejores las mejores marcas el más amplio surtido de productos en alimentación droguería y perfumería y ahora pues una gran selección de productos al 70% de descuento en la segunda unidad fíjate para estos días de puente o acueducto que hay que llenar la nevera o lo que sea si la mía aparece en estos momentos el desierto del Sahara si lo dices por el lo dices por el fresquito si exactamente bueno vamos a ver Juan Pablo Polvorín buenos días Federico a ver ¿cómo está el panorama nacional? noticias interesantes que nos llegan por ejemplo desde Cataluña bueno la primera concretamente desde la cárcel de Estremera Oriol Junqueras acaba de pedir el traslado a una prisión catalana lo ha pedido a instituciones penitenciarias Montserrat la noticia que está destacando ahora mismo Javier Oms en el diario El Mundo en el mundo.es y a esta hora lo más comentado en las redes sociales Federico es Ana Gabriel la ex dirigente de la CUP bueno pide ayuda a través de las redes sociales y le están organizando algunos conciertos también porque no ha logrado le están organizando conciertos solidarios para poder sacar algo de dinero porque afirma que no tiene ni trabajo ni dinero en Suiza pues nadie le ha querido dar Suiza ¿por qué no se va a Honduras? ¿profesora de qué? ¿de universidad? ¿cómo que profesora de universidad? ¿desde cuándo? ¿desde dónde? ella dice que lo es ella pretendía ella pretendía ir allí y lograr un puesto como si yo quiero ser cirujano para salir en la serie urgencias pero si usted no es médico ni cirujano ya pero yo quiero salir en urgencias es que Suiza es muy cara estos chicos son los sitios más caros del mundo Suiza es cariño claro yo cuando vi que iban digo esta como viene de Cuba porque venía de Cuba de Cuba Venezuela y Cuba digo estaba por la cuenta del comandante porque la cuenta del comandante estaba en Suiza que era uno de los 10 hombres más ricos del mundo claro el tráfico el lavado de dinero del narcotráfico la prostitución juvenil etcétera imagínate el dinero Suiza solo estaba al alcance de convergencia y no de todos claro es que llegan estos estos echadizos esta señorita se podía haber instalado en Venezuela se podía haber instalado en Cuba con Willy Toledo y unos cuantos sitios más ¿cómo demonios suele ocurrirse al sitio más caro del mundo? no es que quieren lo quieren todo y lo quieren ahora el caso es que es lo que le están organizando algunos conciertos una entrada de unos 35 euros y tal para una caja de resistencia para que se le pueda enviar algo de dinero allí porque le han enviado una remesa de 6.000 euros y evidentemente ya no le queda prácticamente nada bueno 6.000 euros ¿en qué se ha gastado 6.000 euros? en crema en Suiza en cualquier cosa en vivir bueno en vivir bien yo siempre lo tengo un millón de pesetas oye aunque la vida está muy cara si tú vives el alquiler de una vivienda pero luego tienes que pasarte la vida frugal agua y alimentos básicos no saben en la que se han metido estos esto es el tonto de comín que sois burros decía no saben en la que se han metido estos esperan 15 o 20 años así hombre puede ir a los albergues que los hay pero hay que ser joven para eso ya no son tan niños bueno pero pues tienes que se disfrazan de pero no tienes que ir de méndigo y entonces como méndigo te dejan estar como borrachito de día en día eso sí tienes que volver al día siguiente ambulante pero es la única manera así te dan de comer que en venezuela te nombran ministro que demonios haces en sur no monedero te nombran asesor con medio millón de dólares es interesante lo que ha dicho por segunda vez en menos de tres días alfonso dastis el ministro español de asuntos exteriores a ver porque por segunda vez asegura que hay habido facturas falsas en el en contra al contrario de lo que dice montoro bueno ayer en el congreso de los diputados es verdad que montoro rectificó un poco pero bueno alfonso dastis ha dicho que el tribunal de cuentas está examinando las cuentas de diplocat parece que no tiene ningún tipo de dudas de que efectivamente se utilizaron fondos para objetivos dice dastis que no coinciden con los que estaban contemplados en sus estatutos pero vamos a ver esto me recuerda a la celebre escena de casablanca aquí se roba aquí se juega aquí se juega por sus beneficios señor bueno pero ayer ayer el conocido autor de la zarzuela cuando pitos flautas cuando flautas pitos o sea ayer dijo tres cosas primero que no era verdad la entrevista que no que es que se publicaban las cosas que sea para vender Paco hicisteis eso no no perdona es que luego Rivera leyó la frase textual que era la prueba es que habían pasado diez días y él no había protestado sino al día siguiente no solamente eso Federico hay que recordar el escrito que le mandó al juez reafirmándose lo mismo terminando la entrevista por supuesto por supuesto pero debe ser que o estaba privado de voluntad por alguna emanación alcohólica estaba griposo o simplemente era montoro que está para que lo echen está como una expuerta de gatos está desportillado y luego dice y además ya no hay más entrevistas ya no hay más entrevistas total no las leen y dice bueno si no las leen puedes hacer todas las entrevistas que quieras que más da y hay que recordar los autos vamos a ver las investigaciones de la policía remitidos al juez llanera documentando eso y hablando de la responsabilidad del documento de la abogacía del estado de la responsabilidad de la interventora que era evidente que está una complicidad con el absoluta con el régimen independentista de dónde se va a financiar todo esto todas las estructuras de estado toda la propaganda que han hecho la campaña los medios de comunicación la estancia de Puigdemont con su corte etcétera todo si es toda la generalidad del empresario Matamala a favor cuatro perras son cuatro perras todo dos cosas más muy rápidamente en lo judicial estaremos pendientes esta mañana de la audiencia nacional como parece allí Francisco Granados por cuarta vez ante el juez del caso Púnica y vamos a ver qué es lo que dice sobre todo siempre suele dar ganados algunos detalles se habla con los medios a la salida y tal a ver si le preguntan a ver sobre el filtraciones desde que estuvo fijo en la teleconomía no para sexo, mentiras y cintas de vídeo una lanzada es posible que de amor muerto seguro y la secretaria general del partido popular María Dolores de Cospedal sobre la estancia de Cristina Cifuentes al frente del PP de Madrid ha dicho que la expresidenta madrileña tiene disponibilidad absoluta y que así se lo ha mostrado así que perdona ya ¿qué quiere decir eso? que tiene disponibilidad absoluta para abandonar el puesto no, quiere decir que ella quiere seguir talco interpretó yo a Cospedal que ella quiere seguir pero por supuesto no seguirá bueno vamos eso sería un disparate yo creo que está para votar una vez al sucesor y luego pedir una baja por depresión pero eso como diputada como diputada en la asamblea como diputada como jefa como presidenta por si no por una gestora lo que hago si Garrido el sucesor ya ha dicho que el que pongan está muy bien puesto en lugar de decir bueno el partido tiene que elegir tiene que mirarse al espejo y decir ¿qué va a ser de nosotros? lo que quiera el reverendo Rajones será de nosotros el camino de una gestora que estará Vera otra vez se constituye no no ya está es el fijo entonces eso es lo que va lo que va a producirse Vera es el que estaba en la puerta de Génova cuando llegó Bárcenas o sea le abro la puerta hola tú eres nuevo ¿no? Vera Vera estaba con Sisebuto y Antipuerto de los Visigodos Vera ha estado en todos los tinglaos ha habido su ahora la cuestión es quién sustituye a Cristina Cifuentes porque el partido lo de la candidatura de Ángel Garrido está poniendo serias dificultades o sea no se puede dar por hecho sino todo lo contrario o sea tiene una limitación tiene que ser diputado y claro ahí tiene es que no sé por qué uno puede ser presidente del gobierno de España sin ser diputado ¿sabes por qué? por Tarradellas esta historia la copiaron todos del estatuto catalán y está en el estatuto catalán y no en el gobierno de España donde puedes elegir a quien quieras está en el estatuto catalán porque preveían que como estaban calculando que Tarradellas se querría quedar y para evitar que se quedase se dijeron vamos a poner aquí que tiene que ser diputado para que sea imposible como nos ha presentado a la selección que sea imposible que siga el resto como hay el mimetismo este tonto con Cataluña en España el paletismo este tan madrileño perdona se copia todo lo de Barcelona por tanto dale con madrileño vamos a ver paletos este se ha creído este se ha creído este se ha creído lo de Barcelona ya ha llamado madrileño a los vascos que son los que copiaron en los lagos interiores cuando en País Vasco no hay ningún lago interiores lo copiaron de bañolas eso en Madrid no lo han hecho lo del negro sí se lo copiaron que también lo habían bañolas asumimos las competencias lacustres perdonen perdonen mi ignorancia pero hay lagos que no sean interiores sí los exteriores perdona en Cataluña perdona vamos a ver un atol o atolón supongo pero fíjate en Cataluña tienes un derecho insólito en la historia que es el derecho al paisaje eso está bien eso nadie decía Piqué y a una vida sexual plena que esto no acabaron de meterlo derecho al paisaje ¿qué paisaje? no sé en fin bueno pues a ver Isabel González la otra crónica no soy el compleno porque vienen Emilia Landaluce viene Beatriz Miranda y viene Marina Pina o sea que está casi la redacción completa de la otra crónica del mundo para hablarnos de las novedades y tenemos permiso del director para que den al menos tres temas bien ¿no? incluida tu página mi página también no, media de mis cuatro temas dos ¿te parece? Paco que te levantan la exclusiva dentro de los tres ¿no? dentro de los tres ahora ya los cuatro me tienen que responder a mí bueno tenemos que hablar de supervivientes Federico del Estado de Salud de Raquel Mosquera que se ha complicado en las últimas horas tuvo una bajada de tensión a principios de semana y ahora parece que la razón real de todo lo que le está ocurriendo tiene que ver con su estómago con los 14 días que lleva sin ir al cuarto de baño allí no hay baño a la palapa yo que sé a la paloma o a la palmera si aquí lo dijo si aquí lo dijo claramente ayer Franco esta Fran de la jungla mango del que él cultiva y pap decía ya no tienen nada no tienen una dieta tan pobre que no les llega ni para eso hablaremos de lo de no hay nada que estreñir claro de lo de Marcos Asensio ya sabes que ayer se relacionó el nombre de este futbolista eso sí que no lo voy a tolerar bueno pero claro no depende de ti depende de Sofía Suescun si es ella la que se ha beneficiado de la situación y de Maite Zaldívar que ya está en España y que dice al loro que se está mejor en la cárcel que en la isla que lo pasó peor allí en Honduras que aquí en la cárcel de hecho dígase lo que se diga el polifemo de Estremera no ha adelgazado no 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 sigue de buen año regordío bueno y ya sabes que Agatha Ruy de la Prada se ha puesto al frente de una página de contactos para mayores de 50 años ayer la presentó fue la presentación oficial y sabes lo que dijo que le da mucha mucha envidia de Maricarmen Martínez Bordeaux dice es que esta mujer dice que me cae muy bien dice que tiene una facilidad para enamorarse y además de chavales jóvenes 32 años tiene la conquista de Tim el famoso coache bueno lo más grave es que tengo un vídeo que me mandó ella de Agatha con el que era presidente de Paraguay ese cura comunista zumbado debe tener unos 180 años más o menos con un trator no es amarillo afortunadamente porque ya lo que no es en Barcelona la foto no no en Paraguay pero que hace con esa cosa en Uruguay y está es Uruguay no lo sé solo sé que no llevan cinturones el cura era de Paraguay el cura es de Paraguay es que ahora tengo las dudas pero es igual es un señor que tiene entre los 100 y los 200 años y lleva un tractor que no sabe quien está peor el tractor o el señor y al lado esta gata totalmente rozagante mirando así a la cota mientras el otro lucha con el cambio de marchas y ahora bueno es un espectáculo para no ligar nunca más pero él también es de la página web o no el cura ese pues tiene un trator amarillo lo mismo quien sabe ya nos están tomando el pelo a todos o no es que es todo verdad ahora te enseño el video pero estáis hablando del expresidente Mújica quizá ese es ese vale había uno en Uruguay y otro en Paraguay eso es Uruguay que no es lo mismo que no es el mismo que no es lo mismo es uno al que echaron en Paraguay aclaremos los bueno no es que ya tengo un problema bueno ahora mismo en la otra crónica lo identificamos a ese señor que no es de la tercera ni de la cuarta ni de la quinta edad es de la sexta edad es Uruguay bueno pues el del frente comunista este este es que hay que verlo en el tractor hay que verlo en el eso sí que es tractoria bueno porque es como el célebre soldado romano que después de asumir la responsabilidad desde la patria vuelva al alado él vuelve al tractor al tractor porque de verdad que las dificultades entre la artrosis la artritis y el cambio de marcha que se ve que va duro muy mal que mal estamos no es el único vídeo que ha colgado con él ¿eh? ¿ah sí? sí sí por eso digo que a lo mejor él es el ourtime.es nuestro tiempo.es hombre yo creo sinceramente que lo primero entonces que tiene que hacer es rastrillarle las cejas porque tiene unas cejas que no se veían en el mundo desde Brezhnev o sea en fin es la mañana es radio de Brezhnev ¡Gracias! de Brezhnev Gracias por ver el video.